¡Ah, mira! Este ya está mejor hecho. Ah, no es cierto. Está igual de culero. Ok, episodios. Igual el otro no duró una hora, la verdad. O sea, duró una hora. No mames, para raza que no más no. A ver, ¿estás jugando el episodio 3? Más episodios vendrán pronto. Igual supongo que viene un background así medio locochón. Ni el cabezón estaba en lo del FIFA. No, ma, habían dicho que... No, puras mentiras. Me llamo Noah, soy un chico de 28 años. Chico, hijo de la verga. Del medio oeste en Estados Unidos. No tengo ni idea de por qué estoy enviando esto, pero espero que mi historia pueda servir como una lección. Esto me pasó cuando tenía 18 años, aunque recuerdo este incidente como si hubiera sido ayer, ya que el trauma permaneció durante gran parte de mi vida. Y de la de nosotros también va a estar. Para dar un poco de contexto, mi padre era agente inmobiliario y siempre se hacía amigo de sus clientes. Un día llegó a casa y me ofreció un pequeño trabajo para el fin de semana. Uno de sus antiguos clientes iba a estar fuera durante un par de días y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para que cuidara su casa. El hombre trabajaba como director ejecutivo en una empresa local de medios. Papá me dijo que el hombre me pagaría 100 dólares solo por cuidar la casa y hacer algunas tareas básicas. Acepté la oferta, ya que no tenía nada interesante que hacer ese fin de semana. Además, pensé que podría usar ese tiempo en terminar mis deberes escolares. Además, yo no era exigente con la procedencia de mi dinero. Mi padre me llevó a la casa. A la verga. ¿Eh? No mames. Estas pinches lavanderías, ¿cómo sacan billete, güey? ¿Eh? ¿Me están en la casa, cabrón? ¿Qué? ¿Qué? Solo empleados. Hola, buenas. Blanqueador. ¿Qué? ¿Dónde lo pusiste? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde están acá? Lo necesito. He dicho que necesito el blanqueador. Noah. Noah. Se acabó el lado de la siesta. Llegamos. Ya estamos aquí. Dijiste que podías hacer esto. Despiértate ahora. Despiértate, Noah. Noah, despierta. Ah, estábamos ceñándome, bro. Ah, la inversión. ¿Aún crees que pueda hacer esto? ¿Por cuánto tiempo estoy? No importa. ¿Puedo hacer esto ahora? Yo me encargo. Roy y Amway dijo que las llaves deberían estar debajo de la roca falsa. Dijo que estaba en el patio trasero. Y como dije, mantén las puertas cerradas y no las abras por nadie. Estoy a la primera, papá. Bien, ahora pon tu trasero a trabajar. Espero que se toque. Inmersivo el pedo, eh. Inmersive, inmersive shit. Ok. La roca falsa, güey. Si yo fuera una roca falsa, güey, ¿dónde estaría, güey? Libro de matemáticas, mira. Una roca falsa, güey. En la madre, una roca falsa. El perro, güey. Hola, güey. Oye, perro. Hay una pinche roca falsa aquí. Una roca, güey. Fake, Rocky. ¡Ah, no mames! Ok. Ah, este tiene dos pesos más de gráficos. A ver, espérame. Vamos a ubicarnos. Esta casa es... No, está como las de FAMUFAMU. ¡Eh! FAMUFobia. Tuve que orinar. Muy bien. Vamos a mirar una mierda. A la verga. Ah, no mames. El vato es acá. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es el alfalto 90. ¿Quieres meter, perro? ¿Dónde está, güey? ¿Ya te metiste, güey? Ah, no, no. Molesta, pinche perro. Monte el baño, güey. ¡No mames! El sótano está un poco demasiado oscuro. No, güey. Tiene sótano esta madre. No, 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 no. Esto tiene cara de baño. No, es baño. ¿Dónde putas hay un baño? Me di cuenta de que la casa era mucho más grande de lo que pensaba. ¿Tú crees? Y aparentemente nadie me... Ah, la madre del bañante. Ok. No mames. Están mojando la taza, mi amor. Jala, verga, la otra ya atrasada. Lavarse las manos. GG. Mensaje de texto. A la mierda. Gracias por aceptar el trabajo, chico. Realmente aprecio que hagas esto. Lamento haber tenido que irme temprano. Señor Carson. Espérame, mira acá. Evelyn Cooper. Esta escuela está llena de idiotas. Espérame. Lo sé. Lo sé, pero no pienso que seas un... Ah, chinga tu madre, pues. No lo leo. Total, no quería. Disculpa, zorro. He conseguido este contacto por Walter. El trabajo aquí está sacando lo mejor de mí. Oh, no hay problema, señor Carson. Es un placer realmente. Él es mi padre. Tú tampoco. Déjame llamarte un momento. Conté esta mía. Realmente desearía que pudieras venir esta noche. Yo también. Las cosas que haces para mantener a tu viejo feliz. Sabes, no he sido un buen hijo para él. Si tu papá no piensa que eres un buen hijo, no quiero ni imaginar lo que piensa el mío de mí. Siento que realmente lo decepcioné con cara. No empieces de nuevo. Tienes que parar de castigarte con eso. Espera, esa perra te llamó de nuevo. Es que no puedo parar de sentirme tan estúpido. No fue tu culpa, punto. Cambiando de... Tienes algo pendiente que hacer aquí. Ay. De gruche el próximo fin de semana. Ah, no mames. De gruche es este... Laro, ¿no? 100% guiño, guiño acá. Y luego este bebecito. Honestamente estoy celoso de Ava, ¿verdad? Tuve el sueño más raro del mundo. ¿Qué? Ah, de ahorita. Ah, bueno, acá, este... Ah. No le hubiese preguntado a nadie si no fuese por seque. ¿Seque? El chico ha estado un poco enfermo últimamente. Oh, me haré cargo de él y de la casa. Ahora que estoy aquí no tiene nadie que preocuparse. Me alcanzo a dar un salvavidas, chico. Hablando de él, queda recordarte que ya es hora de cena. Podrías buscar su comida para perros en el sótano ahora mismo. Ok. 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 Me da donde está el pinche sótano, mi bro. Comida para perros en el sótano, güey. Una lucecita, mi amor. Cali se me olvida. Discúlpame por esas luces del sótano. Puedes usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento de arriba sin problemas. La verga, loco. ¿Cómo se subía? ¿Qué era este, güey? Ahora necesito una linterna para localizar la linterna, güey. Ay, acá va a llegar un pinche billetudo al canal. Ahí está. Mi estimado Mostra, gracias por dejar la descripción, hermano. A ver, comida para perros, comida para perros, comida para perros. Comida para perros, comida para perros. Comida para perros a la verga. ¿Dónde está? ¿Será esto? Supongo, ¿no? Es lo único que puedo agarrar Yo buscaba croquetas Bueno, está mal Ay Que ya aprendí a que tengo que cerrar Las putas puertas Tuve que abrir la la... La cocina Jue la verga, me asusté No mames Muy complicado abrir esa lata Espérame, perro Nomás se las quería echar al vecino Ah, mira Si entra el bote de basura He oído de Walter Que eres un mago en las computadoras Tengo que pedirte un favor Mi computadora está actuando raro últimamente Y todo mi sistema de seguridad está vinculado a ella Oh, tiene un sistema completo de seguridad aquí Uh, ya salió el nerd Ya salió el nerd Tu amigo el ingeniero de sistemas No, a ver El vato que lleva dos semestres estudiando sistemas Y ya habla de sistemas de seguridad acá No, güey ¿Conoces Norton? Que dice Tengo un montón de equipos caros por aquí Y no quiero que les pase nada ¿Ok? ¿Vean la computadora? ¿A dónde habrá una computadora? Voy aquí, güey Gracias, chico La habitación del señor Carson Tenía una extraña ropa húmeda ¿Puedo abrirlo desde aquí y desde acá? Ah, la madre La oficina del señor Carson Se veía como un buen lugar En donde podía sentarme a trabajar Recuerdo que estaba haciendo cálculo esa noche Tenía deberes Pero no tenía ganas Como para hacerlos ese momento Ale Carson 5387 Se había olvidado la mayúscula, güey Welcome ¡Ah, su perra madre! Este... Ah, güey No, hambre, güey Mira, el antivirus, güey Vamos a buscar No, no sale nada, güey Pero ¿y qué? ¿Qué quiere que haga, güey? Le existen más en contra de la crítica al error La base de datos de virus ha sido actualizada No, ves, player No, algunos tienen suerte como tú Otros estamos aquí Con un poco de miedo Uy, amenazas, encontrás una Vamos, es que recuerdo, sé Desde Rainbow Eh, riesgo de seguridad Trollano Riesgo alto Sí, de remover todo Ahí está El megatécnico en sistemas Oiga ¿Y ya checó que su móvil Me esté conectado a la pared? Yo le quise Está hecho, era solo un troyano Te recomiendo que solo descargues software De páginas confiables Ja, 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 ja Diles a mi hijo Muchas gracias Te daré una buena propina Cuando vuelva Ok Bueno, mames Evelyn Ah Tuve ese llamado más raro Oh, ¿qué quería? Eh, qué raro Me recuerda a cocina con Jeffrey En el canal de esa noche Por cierto, la retransmisión Debe ser ahora Tienes que verla conmigo Espera si yo te tengo Ja, ja, ja Espérame Ok ¿Pero pues tengo que apagar la tele? Digo, la, la La de esta Una tele, güey Madre, ¿dónde putas? ¿Qué es que hay aquí, güey? A la lavandería Ah, tiene cocina arriba Hermano Dos cocinas Que ver la televisión abajo, mi amor ¿Qué es así? Es comida de gato Es mi favorita Es súper agradable Es mi plato favorito. No podemos comer esto. Es rojo. Entonces primero vamos a lentamente poner el cabello a este conveniente que me acuchillen. Escucha a esto. Es mi plato favorito. S-P-O-F-R-T A veces Jeffrey es realmente solo Jeffrey. Supongo esto lo necesitaron después. S-P-O-F-R-T Vídeo de los polinesios. ¿Deberías hacer las... ¿Qué? ¿Deberías hacer las compras? Antes de que os produzca demasiado hay dinero en la mesa de noche de mi cuarto. Compras a la verga. Oh, estoy en eso, señor. De su cuarto. Y su cuarto era este, ¿no? Hay dinero. Oh, Dios. Odio esos anuncios. Mira, está como usted. ¿Qué es? No, verdad. Como que este no es. Me trae de su pendejo cabrón para 100 dólares. Yo le hubiera mandado a la verga. Cash. Ok. Por las molestias, cómprate algo para ti también cortesía de la casa. Gracias. Ajá. Vete a la verga. ¿Y de dónde me voy a sacar una tienda, güey? Puede ser la bicicleta de Ale que está en el garage. Ahora le doy mucha pereza a reformar el garage. ¿Cómo? ¿Por dónde me voy a meter, cabrón? Detalle. ¡A la verga! ¡Ups! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡No mames! ¡Es el Chalán Simulator, hermano! ¡Todo lo que quería! ¡Ah, perro, eh! ¡Ah, perro, eh! Que no podía haber muerto ese día. ¡Ah, güey! ¡Se adelantan! ¡Ya saben que lo vas a hacer, güey! ¿Dónde anda, Ruka? ¿Se arme o qué? Hola, hijo, ¿trabajas aquí? No solo estoy de compras. Está bien, hijo. ¿Por qué? A mi hijo le gusta la mostaza. He estado buscándola, pero no la encuentro. ¿Sabes dónde está? Espérame. Claro, déjeme buscarla. ¡Qué amable! O sea, mamona, señora. Se está mamando. Toma su pinche mostaza. ¡Cara de verga! Muy bien, ahí está. Dar mostaza. De nada. ¡Qué pinche amable soy, cabrón! ¡Ey, una mujer! Y hablando del rey de Roma, Turner y Andy. Amigo, tu chica estaba allí. Ya se fue, mi chica. ¿Cuál era su nombre? ¿Cara o algo así? Tío, te dije que ellos ya no estaban juntos. ¡Oh, sí! Él se fue corriendo con esa otra chica tan rápido que ni siquiera me di cuenta. No lo escuches, amigo, pero oye, ella compró toneladas de latos de refresco. Creo que hará una fiesta o algo allí. ¿Sabes algo al respecto? Evelyn Cooper. Amigo, se ve mucho mayor sin maquillaje. Energía de mil, bro. ¿Qué? ¿What? Bueno, creo que es más como una gótica. ¡Ah, chinga! ¿Qué pedo con la plática de estos güeyes? Energía de mil, gótica. En cualquier caso, compa, ¿qué vas a hacer esta noche? ¡Eh, se están mamando, güey! Tengo que ir a la casa de este tipo de cartas. Fieres a la casa de Alec. Va a la escuela con mi hermana. He escuchado que es un chico rarito, especialmente desde que sus padres se separaron. A ver, ¿qué pasa para que llene mi bolsillo? Está bien, amigo. Nos veremos entonces el lunes en la escuela. ¿Qué pedo, man? Ese vato todo loco. ¿De ahí está? ¿Qué onda? ¿De una? Y se le da también porque no se supieras que le hacían los demás. En realidad no me gustaba ese niño. No lo odiaba tampoco. No mames, y luego tengo... No mames, que tengo que juntar toda la lista, güey. Ranch, Strawberry, Jelly. Y te estás mamando, güey. Ok, Ranch. Y luego... Verga, güey. A ver, Ranch. Gelatina. Choco, Sprite. Leche y huevos. No mames. No, yo acabo de llegar un niño que le estuvo al canal. Ok. Leche y huevos, güey. Ok, leche. 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 Y huevos. ¡Hontan los huevos! Leche, boteyuki. No pude haber comprado nada que el señor Carson no haya pedido. Ah, chinga, pero dijo que algo para mí también. Ah, estos son de los vatos engrases que no se quitan del pinche pasillo y nada más están mame y mame ahí. Huevos, aquí están los huevos, mi amor. La papayuki. ¿Qué tiene la papayuki, güey? Oye, deja eso, chico. Esta madre, guay, te aquí por los huevos otra vez. Acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Estás mamón, güey. Un ocho corrol, eso. ¿Qué me falta, güey? Garden Peace, Honey. Ok, miel. Muy bien, Garden Peace. Verga, con esto, güey. Y miel. Miel, miel, miel. No. Si tú fueras miel, ¿dónde estarías, mi amor? Nada de esto parece miel. Miel, miel, no. Miel. Detergentes. Detergentes. Soda. Arroz. En mi boca. Ay, acaba de llegar un pinche billetudo al canal. Hasta la puta miel, cabrón. Oiga, ¿dónde está la pinche miel? No la encuentro. Debería estar aquí, ¿no? Gente de algún lugar. No, papi, como a ti te gusta. Nuts on your chin. Arroz. Arroz. No es la tapa roja. Esta. No, güey. Gatsup. Ah, esta, güey. No. Verga, bueno. Arroz. Uncle Stoney. Gatsup. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, culero? Pues no tienes espacio, puto. Ya este cabrón me encargó toda la pinche tienda. No sé qué haga, puto, que le voy a pagar. ¿Dónde está el pinche arroz mamalón? Eh, en serio. Quítense la verga ustedes dos, güey. ¿Dónde me agarro a vergasos? Pero me lo arroz estaba aquí, güey. Ah, no, pero este es spicy. El or rice. Uncle Stoney. Ok, este es el que quiere la putita. Y luego el que te lo lleves en una bicicleta. No mames, ¿cómo? Bien, güey. Apple juice, orange juice. Malk. Verga, no sé dónde está la miel, gente. Trae canasta a la bici. Pues espero que traiga un canastón, hermano. Porque este pedo no cabe, güey. Llévate un 24, lo pensé, güey. Pero no me deja el pinche fuego. Es crema batida. Carnita. No, pues no. Ah, no será esta de acá abajo, güey. No, son los peas. Leche de coco. Sweet corn. No. No. Es que ni se ve bien esta mierda. Leche de coco. Butter. Mostaza. No sé dónde está, güey. El otro estante junto a la mostaza. Es que este no es, güey. Este es de curry. Salsa de curry. Café. Café. Son sopas instantáneas. Comidas y la madre. Y aquí... No mames, aquí está la miel que pego con mi ceguera, güey. Ahora sí, cóbrame, puto. Hola, ¿estás bien? Estoy bien. Y tú, estoy bien. Coge una cesta. ¡Copsi! ¡Copsi! Te cobro... No, espera. ¡Mierda! ¿Qué me falta, güey? No, seas mamón, güey. ¿Qué se me cayó aquí, güey? Espérame. No, mames. ¿Qué me faltó, cabrón? ¿Qué me faltó, cabrón? Te cobro. Te voy a tragar unos frutos. No, mames. Voy a tener que empezar otra vez. Ok, aquí se ve que falta... No, la catsup sí está... A ver, veo el ranch, la gelatina, el choco... No sé qué mamada. Hoy dice chococops, güey. Y este güey quiere chocosprit. Hoy acaba de llegar un pinche de billetub al canal, papá. No. ¿Será el mismo? Con razón decía una hora, pues sí, güey. Pero bueno. Veo esta puta señora estorbando malditas, ¿eh? No, pues creo que sí es este, güey. Chirruca, ya me desespero. Ok. Eh... No sé, güey. La leche y la verga. Ahí está la leche. Mira, ahí están los huevos. Más leche, más huevos. Listo, mi amor. Puta madre. Listo, mi amor. Ni siquiera puedo verte. Me voy. Este es... Este es el puto terror. Los chícharos. Ahí están, güey. Son estos, güey. Ranch, strawberry. Mira. Este... Ranch. Ranch. Mira, Ranch. Strawberry jelly. Los chocos. Chocos. Huevos. Leche. Eh... Los garden peas. Honey. Arroz. La catsup. Listo, güey. Te cobro. Sí, mi amor. Cóbrame. Dice Chocos. Frida es Chococos. Es lo que yo digo, güey. Pero... Pero no lo encuentro, mi amor. A ver, espérate. Necesitamos un lugar, güey. Para dejar el cagadero. Ok. Este es... El que uno se quema, mada. Entonces, ¿qué no existe ese güey? ¿Cómo que es Nutella? ¿De qué hablan? ¿Cómo que es Nutella? Ah. Qué mamada. Pensé que eran... Tienen toda la razón, mi bro. Tienen toda la razón, mi amor. No, disculpa. Pensé que era el chocolate, güey. Ahí está. Sí, por favor. La mierda, güey. Gracias por comprar el Enox. Que tengas un buen día. Sí, no es su culpa, señor. No, hombre. Gente... Yo no consumo Nutella. La única Nutella que consumo es cuando te doy tus besotes negros que tanto te gustan. Vamos. Ok. O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.e.e. anything.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o. Tengo que orinar de nuevo y está empezando a sentir hambre a esta hora, ¿sí, mi amor? Muy bien. Perfecto. Venga, dejé las compras en la cocina. Pensé que podía hacer algunos deberes de la escuela ahora. Pero perdí el baño y la comida. Bueno. Lo tengo que mirar primero, ¿no? No. Madre, güey. Este güey tiene que chicar los riñones, carna, güey. Le sale... Mira loco, Sean. Ay, acaba de llegar un chedillo. A la mierda, ok. Oye, dijiste que estás en la casa Carson, ¿verdad? Tienes que ver esto. Busca divorcio de Roy Carson en internet ahora mismo. Están haciendo mi tarea, mi amor. Están haciendo mi tarea, mi amor. No mames. Es Carson vano, Cartoon. Roy Carson, el comundador bien media, denuncia recibir amenazas de muerte por parte de los fans enfadados de su esposa. No mames. No es inusual para la audiencia hacer cotillas sobre algunos de los asuntos personales de las celebridades, pero a veces eso parece ser muy abrumador. Vemos algo similar con el caso de Roy Carson, el jefe de operaciones y comundador de bien media. Después de su ruptura de divorcio público con su mujer, la antigua actriz Alyssa Brown Carson, presuntamente ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de los fans de Alyssa Brown, por la rumoreada infidelidad que está presente en dicha relación. La casa, el vato. Las fuentes dicen que Roy Carson ha tenido gente llamándole a su puerta para confrontarle. Alyssa todavía no ha dicho nada sobre la ante la situación, pero Hunter News está en estos momentos tratando de llegar hasta ella. ¿Será que así usted, el lector, quede al tanto de la última situación? No mames. Ah, pero parece delivery, no esa madre. Me di cuenta que podía comprobar el sistema de vigilancia del señor Carson. La cámara me puede apagar y de... Ah, esto se ve muy chido, güey. ¿Pero entonces es un repartidor? Ya decade fue del basado de burro Obviamente No, Yeah 2 2 1 2 Boulevard, ¿verdad? Correcto. Está a nombre de Roy Carson. Aquí tienes. Oye, quizás esta sea una petición algo extraña, pero ¿crees que puede esperar dentro hasta que termine de llover? Quizás no sea muy seguro estar aquí afuera por ahora. Además, olvidé mi traje impermeable en la tienda. No. Oh, comprendo. Bueno, que tengas un buen día. Ahí está, puro pedo. Pues si tenía carro, el puto, mira. Aquí a toda madre me quedo. Eh, no, ve, güey. Y, bro. Bien, riata, ¿no? Eh, ¿qué pedo? Podría... Ah, la verga, ¿qué decía, güey? Pensé que podría mirar un poco de televisión mientras comía. Ah, huevo, me la voy a chingar. Mira, no era pa' él. Mandó a la verga el vato y let's go. Ah, huevo, güey. ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa mamada? ¿No me vas a coger, perro? A la madre, güey. Jack. ¿Estás haciendo tu trabajo? Espero que todo esté bien. en el jardín, si no lo sabes. Si me digas lo que es la raíz de 2 al cuadrado, pensaré en lo que te pierdas. Mi nombre es Jack Bardez. He estado detenido por el señor Holland por 37 días. Me hace resolver la matemática hasta que mi cabeza se muestra. No puedo escapar. ¿Puedo usar el baño? No se ve nadie, güey. Bueno, chequemos el sistema de cámaras, ¿no? Pa' eso está. La cámara me puede apagar, iré. Alguien va para allá atrás, güey. No, el perro, güey. Dejaron algo ahí, güey. No sé qué dejaron ahí. Bien psycho este, güey. Imagínate las pinches porno que hay que grabar mi compadre en esta casa, güey. No, mal menos. Toda la pinche horchata, güey. ¿Quién es? No sabía qué hacer con esto. Como no, mi amor. Pues en un florero. Si yo fuera florero. No, pues no sé, güey. ¿Qué verga hago con esto? Ya voy a tener que meterme en algún lado. Ya me decimos, caray, ¿cómo estás? Este verga no tiene florero. No tengo idea qué hacer con esto, güey. ¿Acaso han visto algún florero? ¿Qué dice? Lo siento, yo tengo que irme. Este tipo está personal, no me quieren que vaya de compras. No te vayas. No, te vas a perder la mejor parte. ¿Qué haces? Descansa, no se presentó bien. Perdóname, estoy ocupada en el trabajo. Descansa ahí, buenos... Dulces sueños. Pisa. No puede ser, Raúl. En el baño. Ya que este pinche mion. Ognon Sender. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tuviste para cenar? Asumí que era el número equivocado. ¿Sí, mi amor? Era extraño, pero descarté el pensamiento como si fuera una rara coincidencia. Proseguí. De todas maneras, tenía mucho trabajo para ponerme al día. ¿Qué? ¿Y aquí qué? Es como su clóset. Ahora tenemos que hacer la tarea. Ya tiene armas de mi compadre como recién. Pensé en comerme esa pizza, pero no mames que por el puto pedazo de pijo es su pinche madre. Por eso dura una hora esta mamada, güey. Ese es el terror. ¿Qué cosa es lo de terror? No entiendo. Espérate, güey. Pues apenas están platicando la trama. Pichí desesperado. Era una de las personas que no podía comer si mirara la... ¡Chin! ¡Es el terror, güey! Una verga. No, pues muy huevona la bonita. Bonito, lo que se ye. Mira, la está engrosando, dice. No encuentro nada que hay, pero no puedo comer. Yo no prendo la tele, güey. Una 36 AM. Mientras está en medio de mis deberes, se fue la luz. ¿Estás solo? ¿Por qué sigues ignorándome? ¿Por qué siempre eres tan malo conmigo? ¿Estás siendo muy maduro ahora mismo? Vale, si te vas a poner así, no te necesito. Todo es mucho más guapo que tú, de todos modos. ¿Quién eres? Es el nobre el que está sonando, güey. Es el nobre el que está sonando, güey. Es el nobre el que tenía energía de emergencia para su sistema de seguridad. De todas maneras, se lian bien las únicas personas que sabían que estaban cuidándolas la casa. Verga, mi amor. ¿Pero dónde putas dejé la...? ¿Dónde madres dejé la lámpara, güey? La cocina, güey. La cocina, güey. Aquí, güey. Repentinamente hacía mucho frío afuera. ¡Dónde está el raque! Ajá. ¿Tendré que activar algo para las cámaras? ¿Qué pasa? 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 ¡No! Este... ¿No? ¿Por aquí atrás? No, es la casa del perro y ese pedo. El perro está aquí del otro lado. No puedo salir. No puedo salir. Voy a darme cuenta de que alguien había cortado la luz afuera. ¿Qué pasa, mi amor? Tenia que ser el turno, realmente ya me estaba empezando a enfadar Dijiste que seguiríamos siendo amigos Dona, eso no da risa, se que eres tu No mames La novia tóxica Que verga wey Novia tóxica No mames, Sparky gracias en 5 meses No, pues si llegó esa wey, pues let's go A la verga Hay tienes que cambiar el idioma cada vez que lo haga Una Karen salvaje apareció, sí cabrón, qué pedo con ella wey Dice, tiene que regresar a mi escuela, a mi trabajo de la escuela O sea, entonces si fue la chava esa que vimos El pizarro me hubiera hecho el paro, tal vez Ajá, es la ex Tengo hambre, gente Ok, dice, tengo un sentimiento extraño acerca de esta situación Dice, eso no era estúpido, pero no quiero sobrepensar las cosas ¿Por qué, mi amor? ¿Me hay alguien roncando ahora, wey? No, maques Uy, abrió la puerta, wey Uy, acaba de llegar un pinche billetudo al canal ¿Qué es esta? A la verga ¿De dónde es esto, gente? Mozambique, chismas Let's go, wey Este... Ah No, no, hace la... Qué pendejo, wey A la madre Te estás mamando Yo no me sé las banderas, wey Soy malísimo para las putas banderas Este... Y me van a mentar la madre Si me equivocaba en eso, wey, verga No, tranquilo, mi raza venezolana No se preocupen Su bandera sí me la sé, wey Este... ¿Qué pedo ya está empezando a repetir, no? A la verga Ah, cabrón A la verga está, ¿cuál es, cabrón? Colombia, sácate a la verga Mauricio Ah, wey, wey Islas Mauricio, papi Desde chiquito, mira Desde... Eh... Eslovenia Qué pendejo es cierto, wey Esta, ¿cuál era, wey? Portugal Una hora en la jugada de las banderitas Y otra hora huyendo de la puta tóxica A la madre Esta mamá No sé, es de Gabón Belice No, ¿así es la bandera de Belice? Ala, chaval Una disculpa Que hay gente de Belice aquí, wey Hay que... Hay que me perdone, ¿no? Ah, disculpita, mis amores Una disculpita Eh, pero ya no Está esta mamá Mira la... El chat Viga República El chat Este... Ah, son 24, wey Esta es... Puta barbado, wey No mames, wey Y Guatemala Dio oro, cabrón Van aumentando Ah, ya, vete a la verga Tengo una puta stalker aquí en la casa, wey Y esta mamada acá jugando, wey Ok Okey No sé pa' la verga ¿Que suena, wey? ¿Qué suena, wey? ¿Qué suena, wey? ¿Qué suena? ¿Qué suena, wey? ¿Pero y luego qué, güey? Dale las flores, te estás mamando, güey. Y sé dónde puta las dejé las pinches flores. Ah, las dejé en la sala, las flores. Yo supongo que hay que seguir con esto. A la verga, un cuchillo, güey. Se escuchó el... El horno prendido, güey. O sea, la vieja prendió el horno y agarró un cuchillo, güey. No, 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 no. No seas mamón, güey. Digo, ya está la luz, pero el chile prefiero ir con la lámpara, güey. No, 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 no. El chile me hubiera dormí con el perro en la verga. Hey! Tengo que confrontarlo Dice, sé que estaba actuando muy extraño Esto que me ayudes, pinche perro Supongo que es hora de regresar al cuarto Muchachos, por eso no es bueno meterse con muchachas locas Ok, el trabajo de escuela fue el último de mis preocupaciones Está ladrando otra vez este güey Es que no leí, güey Tiene que dejar que el perro se meta No, nomás era levantarlo Pues no sé ¿No me siguió? Ok, si es que el que se está meando soy yo, mi bro Dice Andy, tú, you said, estás en Carson No, mándame contacto de Actin Este, el contacto de The Turners Dice Él me salió en la cara He's been snapping around the house This is not cool Dice, él ha estado Este, osmiando alrededor de la casa Dude Él está en mi lugar Dice, fuimos Fuimos al cine con Brady Pero después empezaron Ah, bueno, que se quedaron ahí durmiendo No mames No mames Y se atribuyó todo esto A la falta de mi sueño Si tengo tendencia De ser un poco paranoico Lo único que se me hizo lógico Es mantener un ojo En el monitor de seguridad Ok Pues que le siga checando, güey De idea Si la idea nunca entró a mi cabeza ¿De qué, mi amor? O sea, pero está bien el cuarto despedorado Mensaje del Andy Reynolds Checaste el artículo Fue Brady el que me dijo acerca del artículo Oh, esto es muy sketchy Verga, y se escuchan los pasos, güey Ostras, chaval Bien, siento que mi corazón Estaba a punto de explotar Me quedé paralizado Viendo la pantalla Con puro horror Y luego, mi amor Pues sí, como está en el cuarto al lado Tú lo estás escuchando, güey No mames No mames Estaba justo afuera de la puerta del cuarto donde estaba Y se pensaba que mi corazón se iba a salir de mi pecho Noa ¿Estás adentro? Realmente te extrañé No mames Es likes de este güey Sea lo que sea lo que se haya pasado entre nosotros Podemos trabajar ¿Cómo entraste aquí? Dice, nunca he sido nada más que buena para ti Pero tú siempre me trataste como mierda Necesitas ayuda, cara Lo sé todo Sé por qué Sé por qué me dejaste por ella Esto es exactamente por qué Pero yo te amo ¿Qué tal eso? Necesitas irte ahora Merecemos una segunda oportunidad Dice, puedo entregarte a la policía Dice, hazlo Y los mataré a los dos Vete a la verga ¿Y ahora, güey? Si no puedo tenerte Nadie más podrá Ah, pues es que estaba coquita, güey Alexa, apaga pepín Muy bien La mató a la coja Llega y puf ¿Qué feo con esta madre? Verga Con razón anda de tóxica ¿Y cuál es el final bueno? Aquí, güey O sea, la vieja se pone toda loca A lo mejor dejar la puerta abierta Para que el perro se meta O las flores, güey Acá va a llegar un pinche billetudo al canal Estima de Eduardo Hernández Gaspo 64 Medecito El pisero no es la play No mamen No le contestes Ah, no le contestes Puede ser, güey Ok, podemos Podemos hacer dos cosas, güey Sí, las flores Las deja ella O bueno Capaz Capaz si no, güey Mira Pinches flores Según yo las puse Por acá, güey Ah, no Acá Ve, las flores ¿Y las putas flores? ¿Dónde las puse, güey? En la cama Cierto, güey En la pinche cama, güey Pero era En la otra cama Yo creo que también El dejar la puerta abierta Puede ser Con el morre Nos peleamos Lo peor es que Pedimos para llevar Y me pidió que mejor La llevara a su casa No mames Llevo mis tacos Me vine a hacerme un sandwich Verga Las preocupaciones De este talegón Muy bien, güey Le va a deber A la pelea Papi Hombre con hambre Le vale pito Todo lo demás Así de simple Ok Tenía un aprendizaje Sobre la situación Ahora puede sonar tonto Pero simplemente No quería Sobrepensar Las cosas Es terror real Mi amor Ahí agarro Ok Hay que ir a apagar Ahora el hornito Está buena Las mecánicas De estos juegos O sea Vete a la verga Ya acabo La pinche lucha No Ah cabrón Verga Es así No me la esperaba Güey ¿Será que Porque no me fijé Güey Como no me fijé En la cámara Valió madre Güey Oh Ah pero déjeme Memear Genera Casi me meo Finche vieja Loca Casi me meo Culera Ay No ma No ma Mes Casi me meo 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 Casi me ¡Suscríbete! 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 Ok ¡Suscríbete! 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 Uy, aquí pasó la vieja Pasó aquí, güey Y yo cuando sube, revisa y prende la lavadora Además del horno Si escucho la lavadora ¿Pero por qué prende la lavadora, güey? ¿Me meto al cuarto de lavado? Ah No Dios toda la razón, ese cuarto ya lo revisó entonces, güey Venga, a ver si no viene ahorita, güey En realidad se me hizo muy incómodo saber que él estaba en la casa Tenía que confrontarlo No tenía su contacto No, pero aquí no prendió la lavadora, güey Ah, no sé Oye, dijiste que estabas en la casa, Carson ¿Verdad tienes esto? ¿Puedes irte, Turner? ¿Eres tú? Ah Sí, lo que es, sus madres en los cuales no contestarle, güey Oye, está en mi casa ahora mismo, íbamos a ir al cine conmigo Pero Empezó a llover muy fuerte, así que nos tocó quedarnos a dormir Sabía que tenía una tendencia a ser demasiado paranoico La única cosa lógica que podía había pensado solamente era mantener mis ojos en el monitor de seguridad ¿Y si no, mi amor? Ahora que lo pienso, debería haber llamado a la policía Pero en ese momento estaba tan mentido en mis pensamientos ¿Qué? La idea ni siquiera cruzó por mi cabeza Me he dado cuenta de que termino más rápido cuando me la jalo que cuando tengo el coito con mi morra Pues es que es de... No tienes juego previo, vas a lo que vas, no quieres perder el tiempo Esto es normal El perro, güey El perro, güey Supongo que ahora Ya si llega, le digo ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Está llamando Huele allí 100% Huele a que va a entrar la zamba Me va a cuchillarme No, 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 no ¡Noah! ¡Tamblándole, vieja, cabrón! ¡Soy un gato! ¡Noah! ¡Noah! ¡Está chingando la vieja! ¿Qué hago, cabrón? ¡Está chingando la vieja! ¡Está chingando la vieja! ¡Está chingando la vieja! ¡No puedo interactuar con ella! ¡No mames! ¡Pero no puedo correr! ¡Te agarra! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Se había acabado la música había acabado la música! Yo tenía esperanza y dije ¡A huevo! children viene la música ¿!! Protéjeme señor con su espíritu Ok, no tengo que hacer otra cosa Nunca tuviste una novia claro wey Así como está este verga ahorita si estaba yo Pero pues no está ahí wey El ramo por afuera, no entres, ahí está el ramo Ay chile, no sé wey, todavía tengo que interactuar más con ella Lo que sea que se pasa entre nosotros podemos resolvete Cómo entraste aquí, siempre he sido buena contigo Pero tú siempre me has tratado de la mierda Lo sé todo, sé que me dejaste por ella Verga Ella no es una drogadicta como tú Pero yo te quiero, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? Si no puedo tenerte Nadie más lo hará ¡Ahí viene wey! ¡Ahí viene wey! ¡Ay Miguel! ¡Ay Miguel! Ahí está wey, en la pinche puerta ¡Ay Miguel! Ella está fuera de mi vista En ese momento tuve que correr por ella ¿Cómo? ¿Y a dónde me fui wey? No mames que tengo que correr fuera de la casa ¿Eh? Me picoteó wey Me picoteó wey Me picoteó Por el puto celular wey ¡Oh! ¡Oh! Pinche juego, cabrón Verga wey Está difícil Maldita sea, pero qué clase de lights of peace es esto Era el pinche teléfono wey Culpa de ese hijo de su puta madre, ya me chingaron Ok Vamos Vean, las pinches flores no sirven pa' un culo wey Creo yo wey Ok Unas noticias No mames, que cagado wey No, por eso tienes que salir wey Eso te lo ponen por si no sale Pa' que te chingue wey Pa' que te chingue wey Bueno, el mecánico wey Vea, vaya que yo encendí ese horno Ah, la puerta la había dejado yo abierta wey Me doy cuenta wey Ja 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 Dale las flores al pisero y mámasela pa' que la pista te salga gratis no O sea, tengo que salir de la casa así wey, corriendo acá bien loco wey La pregunta es, tengo que salir por el frente o por detrás wey Tenía que cerrar la puerta principal, maldita sea wey Me hizo muy como saber que él estaba en la casa Tenía que confrontarlo Y ya ee TIP 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 que es por atrás por el perro que no sé lo mismo y eso estaría bien tétrico de colen vibrador mi amor pinche andy pero no ahora pienso debería haber llamado a la policía pero en ese momento está transmitiendo mis pensamientos que no le contestas a la morra cuando te hable eso fue lo que hice go raider ahorita tienes que interactuar con ella yo sigo aparte está abierta la puerta de atrás la puerta de atrás está abierta si le contestaste te sigue tocando güey me 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 no me me no Sí, era lo mismo de ahorita Nada más este era pelarse O sea, yo creo que la chava entra al cuarto Y ahí es donde fuga, güey Nada más que tienes que estar viendo por las persianitas Y así no, pues no sé, güey Entonces ayuda Ella es todo diferente Tienes que irte ahora Me voy, bro Me dime que no me ves, por favor Agua ¿Ves? Ahí se va hasta el fondo Lo te hice Agua Y yo te pelas a la verga Vámonos, mi amor Antes de que llegue el mensaje, güey Porque si llega el mensaje, güey Salí de la casa y corrí por toda la manzana Mi padre llamó a la policía Me volviera a contactar Ella estaba enfurecida Empezó a convencer a uno de los policías de que ella no tenía intención de hacer nada malo esa noche Pero evidentemente el policía Pero evidentemente el policía no le creyó Revisaron las cámaras de seguridad y se reveló todo Desde el momento en el que entró hasta el momento en el que cogió el cuchillo de cocina Pero lo que más me molestó fue el hecho de que nada había sido Lo que nada había sido robado de la casa Resultó que en ese momento ella estaba bajo grandes efectos de drogas y alcohol Fue arrestada y sentenciada por mucho tiempo Ah, la madre, si esto era real La persona que le haya pasado Vente a la verga Se ha de ver cagado vivo Ay, mero, güey Imagínate, cabrón Hostia, chaval Güey, ya los puedo rezar Ya recuperan mis 87 pesos O sea, es tan interesante De decir anculo Sí, de decir anculito Porque pues son cosas de la realidad, güey Y se pone acá bien crazy, loco No mames